¡Muy buenas gente! Bienvenidos de nuevo al siguiente capítulo de Pokémon Negro 2 Random Lock. Bien hermanos, no lo veis en el layout porque los dos próximos capítulos creo no voy a poder actualizarlo, ya que tiene unas problemillas con el Photoshop. Pero os lo enseño. He hecho varios cambios importantes, desde luego. Como veis, creo que solo mantengo a Haxer Seth y Avena Plus, creo. Para mi sorpresa, al nivel 40, estos que suelen evolucionar, creo que está al 50 y está al 55 o algo así, evolucionaron al 40. O sea, todo lo que evoluciona de normal mucho más a más nivel, al nivel 40. Así que, nice. Vale, os enseño ya que tiene. Bueno, roca siniestro, absorbe agua, recupera APS al recibir atacos de tipo agua. Bien, porque como somos débiles al tipo agua, si nos enchufan agua, recuperaremos salud. Vale. Así que, perfecto. Y tiene protección, danza aleteo, bola neblina y envite ígneo. Siguiente. Bola hielo, rayo hielo, terremoto y afilar. Y tiene sombra trampa, como bien sabíamos ya. Nice. Y le sube el ataque y le baja la velocidad, creo. No lo veo bien. Siguiente. Al ataque, V de fuego. O sea, un ataque súper potente. Puede fallar, creo, un poco. Vaya. Baja la defensa y la defensa especial y la velocidad. Vale. Vale. Ok, pero es muy potente. Y dos de ellos lo han aprendido. Así que, bien. Me ha aprendido. Garra dragón, que tiene staff. Va por especial, pero, bueno. No tenemos mal ataque especial tampoco. Y, ahí nos falta Geek. Geek, nuestro Salamance. Ay, el mineral evolutivo este ya se lo puedo quitar. Que, ahí está. Baja defensa y sube defensa especial. Uf. Bueno, es lo que hay. Pues así vamos, hermanos. Espera, que le quite ya el mineral este evolutivo. Objeto quitar. Nice. Tengo algún otro objeto para poner. Hechizo. Movimiento tipo fantasma. Que creo que no tenemos, ¿no? Huevo suerte. Eh, 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 eh. Lenterrecia. Garra voladora. Vale. O sea, eléctrico, volador. Y fantasma, ¿no? Eléctrico, volador y fantasma. Vale. Un segundo. Ay, espera. Vale, y hielo también. Bueno, es que este lo tenía que haber hecho antes. Pero no me he acordado. Así soy. Vale, para este, nada. Para este podría venir el de tipo hielo. Vale, pues nada. Vamos a darle la tabla hielo, creo que era, ¿verdad? Tabla hielo. Vamos a darle la tabla hielo. Tabla hielo. Se la damos aquí a nuestro amigo. Uh, el Casti tiene ya... No, lleva el lodo negro. No, le dejamos el lodo negro. Bueno, vamos así. Total, tanto para nada. En fin, hermanos. Vamos allá. No tengo ni idea para dónde tenemos que ir. Ah, bueno, hacia aquí, supongo. Ah, no. Es verdad. Que al salir del gimnasio me vino el líder. Acompáñame a casa, tal. Y está aquí, esperándonos. Es cierto. Vale, a ver qué quiere nosotros el abuelete. Vamos allá. No sé qué os parece el equipo de un Axiou. Bueno, ¿qué te parece si hablamos? Pues... ¿Larga? No, tío. Uf, es verdad. Ahora... Esto, la verdad, que es que no me interesa mucho. Si tenemos que ir ahora a por el legendario, pues... Pues ya nos dirán. Venga, va, hombre. Venga, vamos para afuera, a ver qué ha pasado. Y ahí vienen los plastas. ¡Los plastas, hermanos! La verdad que no me acuerdo de nada de estos juegos. Es increíble. Es que solo me acuerdo un poco del... Del X e Y. Y poco más, ¿eh? Ni me acuerdo qué va a pasar ahora. Bueno, se ha quedado en toda face, ¿no? No hay avance rápido, por favor. Venga, siete minutos y no he hecho nada, hermano. Bueno, os he enseñado el equipo. Que algo es algo. Ya que no vais a ver en el layout. ¿Por qué está todo congelado? Un Axorus, ¿eh? Nos vendría bien un Axorus. Pero bueno, no nos podemos quejar. Tenemos un equipazo increíble. Algún ataque más por staff me vendría bien. Pero no nos podemos quejar. Venga, si queréis luchar, vamos a luchar, ¿eh? No hay problema. Pero prefiero uno a uno. Venga, va. Por favor. Pues nada. Venga, sigue a vuelo. Vamos a expulsar. Vale. Vamos a por el equipo plasta. Aquí están. Entonces, ¿qué? Este es para mí. Tampoco. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¿A quién tengo que luchar? ¿A ti? Sí, a ti, sí. Vamos allá, hermanos. Primer combate del día. A ver a qué nivel están y todo. Yo os he puesto al 48 o algo así. Que es a lo que estaba este líder. Tropius. Tropius, hermano. Nivel 44. Vale. Puma hereda. Y... No, no lo mata. Lo quema. Ahora no me des. Perfecto. Perfecto. Ahí está. Nice. Conkeldurr. Vamos a aguantar. Vamos a meterle un vuelo. Y si lo aguanta bien, le metemos una mareda. Es que no sé por dónde aguanta mejor. Supongo que por la parte física, pero yo qué sé. Hay veces que parece que sí, pero otras que no. Ahí está, hermanos. No, tío. Efecto espora envenena. Y pensé que dormía. Bueno, no me voy a quejar. Nice. Vale, estamos aquí al ladito del centro Pokémon. Así que curamos el envenenamiento. Y ya está. Vamos a enfermerar. Hoy, que tengo prisa. Muchas gracias, maja. Venga. Vamos allá, hermanos. A ver dónde está el siguiente. Por aquí, supongo. Tiene pinta. Tú. Venga, fuera de aquí, hermana. Vamos, segundo. Perdón. Segunda pelita. Magnetón. Vaya. Un magnetón. Hay una humaredita. Con la parte especial le zurramos. Perfectísimo. Vale, nivel 48 vena. Nice. Victribble. Too easy. Too easy, Victribble. Bueno, no se aguantará mucho por la parte especial, pero es un humareda, tío. Ahí está. Bien, hermanos. Ahora que se aparta de la puerta, supongo que sí. Pues no. ¿Esto es hora que se quiera hacia aquí o qué? Vamos a continuar. ¿Tú qué, también? Sí. Vale. Vamos allá. Seguro que el abuelo no ha... Vamos, no ha combatido ni contra uno todavía. Es sin vergüenza. Vamos ahí, Rachel. Un Claydol. Buf, esto no... Sé que es bastante murallita, ¿no? Un Claydol. Y es fantasma. Le voy a meter un numareda... Es como fantasma o psíquico, ¿no? Es psíquico, creo. Si llego a saber, cambio. He estado a punto de cambiar. Como igual hace otra detección, porque son unos cansos siempre que usan detección. Voy a cambiar a Geek. A ver si es verdad y hace detección. El perro. Hazla a estar deseando, Claydol. Ahí está. ¿Ves? Si es que os digo. Es que... Es que... Triturar. Ahí está. Y reviéntalo, Geek. Vamos. ¡Ay! Qué pena. Lluvia ígnea. ¡Oh! Oh, el nene ha fallado. Ojo, tío. Qué cons... No te tires dos. Si estás muerto. No te tires dos que estás muerto. Vale. Bien. Bien, Claydol. Bien. Perfecto, Geek. Ahí está. Swallowed. ¿Esto qué es? Esto es veneno, ¿verdad? Es veneno, creo. Yo creo que es veneno, así que un psicoataque le debería hacer bastante, bastante daño. Ahí está, psicoataque. Vamos a ir. Reviéntalo. Uf. Bien, bien, bien. Pensaba que iba a aguantar, ¿eh? Vale, perfecto. Bien, piedra, bien. Este equipo ya me da un poco más de seguridad. No me lo conozco. Tengo algún ataque que me falta, algún tipo y así, pero... Vamos bien. Vamos bien. ¿Esto qué? Nah. Oye, hermano, yo no sé para dónde tengo que ir. ¿Por aquí hay algo? No. Tú no querías luchar, ¿verdad? No. Vamos para aquí, pues. Tampoco. Pues yo creo que ya me he hecho... Todo, ¿no? Odio esto. De no ser a la acción que tengo que ir. De verdad. Eh, abuelo. Uno... ¿Dónde se ahora ha metido? Ah. A mi hijo. El mene, ¿qué? En serio me tengo que dar toda vuelta. No me lo creo, hermano. Bueno, sí que me lo creo, pero... ¡Qué periza! Vamos por aquí, vamos por aquí. Aquí está el... N.P. este. ¡Venga, menec! Vamos a ir, hermanos. Comatito contra el menec. Tiene tres pokés. Un hodgecrow. Bueno. Hodgecrow, ¿eh? Probamos... A ver, hodgecrow. Voy a probar a Muk, ¿vale? Sé que le podría meter un chispazo. Pero por ir rotando un poco... Quiero usar todo, a ver qué tal aguantan, qué tal van. ¡Uh! Roca firma. Vale, que he quitado avena, tío. No me lo creo. No me lo creo. Más vale que... Si no quito avena y no lo mato, con el chispazo me revienta, ¿eh? Un por cuatro. Ahí está rayo hielo. Psíquico. ¡Ojo! Tío, lo tiene todo, este. Más vale que aguantamos, más o menos, ¿eh? Vale, ha cambiado tipo hielo. A ver, tiene... Ojo con hodgecrow, ¿eh? Me lo tengo que apuntar, lo de hodgecrow. Que tiene roca filada, ojo. A ver, ¿hará físico? O sea, psíquico. Yo creo que hará psíquico, ¿no? Vamos a probar. A ver si hace psíquico. Yo creo que sí. Como somos siniestro, no nos va a afectar. Vamos, The King, psíquico. Ahí está, perfecto. A ver qué tiene, porque ahora tendrá, yo qué sé. Dime que tiene un ataque de lucha y ya me voy de la vida, ¿eh? Te lo juro, o sea, me voy de la vida. Roca filada, vale. Vale, vale, no hay problema. Madre mía, el hodgecrow este, ojo, ¿eh? Ojo con el hodgecrow, hermanos. Hemos metido un envite ígneo y ha sido súper eficaz. ¿Lo habéis visto? Ay, ahora cuál ha dicho. Si no, he fijado. Ya he peleado con todos, ¿no? Los nuevos. Yo creo que sí. Ay, no me he dado cuenta quién ha dicho que iba a sacar, ¿eh? Saco este que es el más completo, el más... Staraptor. A ver, Staraptor. Ojo con las cositas afiladas, ¿eh? Chispazo. Salmuera. ¿Me cago en él? Ah, es verdad que te... Oh, es verdad. Qué buena, qué buena vena, tío. No me he acordado de Salmuera, hermano. Ahí está, vale. Paralizado. Buah. Entonces, ahora vamos a ser más rápido, seguramente. Chispazo. Y hasta luego. Madre mía. De la que nos hemos salvado con Vena. Hubiese muerto, ¿eh? A esos niveles. Yo creo que muere fijo. Y el cabrón va ahí. Tiene físico luego. O sea, psíquico. Suana. Vamos a mantener. Que con chispazo le vamos a hacer mucho daño. Bueno, mucho daño. Yo creo que le matamos. Bote. Bah. Madre mía. Bueno, vamos a meter un chispazo a cuando baje. No. Bien, bien, bien. Iba a decir, no me paralices. Porque Bote puede paralizar, creo. Y sabéis que lo mío con las parálisis no va bien. Bien. Perfecto. Perfecto, hermanos. Bueno, Menech. Lo siento, hermano, pero... You lose. Me acuerdo que cuando era pequeño jugábamos a una máquina del Tekken. Que perdía y te decía, you lose. Las máquinas recreativas va a ser a lo mejor. ¿Qué haces aquí, abuelo? Madre mía. Esta es la punta de ADN. Vale, ok. Dámela a mí porque tú lo que eres tu abuelo no la vas a proteger. Nah. Ah, el trío sombrío, ¿no? Vaya. ¿Qué pasa? ¿La van a robar o...? Ah, pues vale. Venga. La han robado. Nice. Pues no, hermanos. ¿Qué hace aquí el abuelo? Si me lo permites, abuelo, me voy a curar. Aquí estamos. Hola, enfermera Hoy de nuevo. ¿Qué tal? Simpática. Maja. Compañera. Ew. Pues bien, hermanos. Vamos a dejarlo por aquí, 22 minutitos. Yo voy a grabar otro capítulo para mañana. Y poco más que decir. Espero que os haya gustado. Le deis like o suscribáis. Y que siempre se agradece todo el apoyo que podéis dar. Al principio, sobre todo, es muy difícil. Cada K-suscriptor vale muchísimo. Siempre, pero al principio todavía más. Así que nada, hermanos. Poco más que decir. Nos veremos mañana con el siguiente capítulo. Espero que esté más entretenido que hoy. Si cabe. Así que nada. Un saludito enorme y chao, chao.